¿Qué piensa el venezolano hoy día? Hasta en pocos días del 10 de enero, que va a tomar posesión nuevamente. ¿Cómo sientes, ya que tú estás en la calle permanentemente como alcalde, qué ves, qué sientes, qué escuchas? Yo siento que la gente quiere trabajar. Trabajar en tranquilidad, la gente no quiere la violencia. La gente rechaza los discursos violentos, los rechaza. La gente se ostinó de las promesas que por violencia iban a cambiar un gobierno. Lo decíamos en el segmento anterior, cómo quedó Guaidó, cómo quedaron todos los dirigentes. Ante una sociedad, ante un sector de ellos que los apoyaba muchísimo y salía a la calle y salía y salía y salía, bueno, se cansó. De que los engañaron, puro engaño. Y no solo se desacreditaron, no solo fracasaron, sino que se desacreditaron. Entraron en una vorágine de corrupción. Ah, terrible la corrupción. Una clase política que se integró. Hay gente que llegó a pensar de que Guaidó todo lo que hacía era por apoderarse de dinero y dinero y dinero y más dinero. Y muchos de los que estaban alrededor de él también. Leopoldo vive como un rey allá en España y el otro en Bogotá. ¿Cómo se llama? Borges. En Bogotá, como otro rey. Entonces, sus mismos partidarios, la misma militancia de ellos, de Primero Justicia, de Volta Popular, etcétera, se quejaba. Bueno, aquí estamos nosotros pelando y ellos cómo viven la vida que tienen. Entonces, quedamos muy malos. Bueno, esos políticos que mencionan hoy son los que más rechazo provocan en la opinión pública.